En gira de trabajo por el Estado de Colima, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó la entrega de programas integrales para el bienestar. La bienvenida estuvo a cargo del gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, quien agradeció la visita del presidente, mencionando que cada una de sus visitas se traducen en apoyos de programas en beneficio de las familias colimenses. Luego de señalar que su gobierno respalda la presidencia de la República en el tema diplomático con Estados Unidos, señaló que actualmente están realizando un esfuerzo para combatir a la mosca del Mediterráneo. También le recuerdo, señor presidente, del compromiso, del compromiso mencionado en su último evento de Manzanillo, de avanzar el tema de la caseta de Cuyuclán. Los colimenses que en su intervención, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que gracias a la petición del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, de la delegada general Indira Vizcaíno Silva, y sobre todo por la petición del pueblo colimense, a partir de este miércoles 5 de junio, automóviles ya no pagarán peaje en la caseta de Cuyuclán. Le pedía al secretario de Comunicaciones y Transporte, al ingeniero Giménez de Perú, que hablara con el concesionario de la carretera, el que tiene la caseta. Y le mandé a decir que el concesionario, porque en efecto tiene una concesión por 60 años, pero también hay problemas de denuncias que se han presentado. Entonces, me mandó a decir el concesionario que le aceptaba de que a partir de mañana ya no se iba a cobrar a los automóviles que pasan por la caseta. ¡Caclado lo repito! En esta gira de trabajo, también se realizó la entrega de becas de pensión en Bienestar de Adultos Mayores, pensión del Programa Bienestar para las Personas con Discapacidad, becas del Programa de Bienestar Benito Juárez y beneficiarios del Programa Jóvenes Construyendo. Para Noticias 12.1, Karina Alcántar.